Hazme un blog sobre empresas del SP500 con bajo valor de capitalización. Entrada del blog, ya tenemos un nuevo artículo, tenemos empresas con ciertas imágenes. Un artículo, un artículo completo. A una página de reseñas hacia mí, Patricio Fernández, con una base de datos. Lo que os gusta a ustedes, yo sé que os gusta la base de datos. Y vemos que aquí ya incluye una imagen. Fiarse que es pasada. Además se quedan almacenadas las reseñas de una a otra porque tenemos base de datos. Hola, muy buenas. Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver una herramienta que es un antes y un después para el mundo de la programación con Inteligencia Artificial. ¿Y por qué esta herramienta es tan potente? Porque es capaz de hacer proyectos enteros y ya no solo un componente o una cosita que se ejecuta. Es capaz de hacer proyectos enteros, instalar las dependencias y ejecutarlo. Así que hoy vamos a ver esta herramienta, vamos a probarla, vamos a ver cuánto cuesta. Os daré unas conclusiones, que ya os aventuro que para mí a día de hoy es la mejor herramienta que existe. Y bueno, sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Bueno, para saber qué hace esta herramienta tan potente es tan fácil como leer un tuit que ellos mismos han puesto. Vamos a verlo por encima, vamos a entender un poquito lo que hace y lo probaremos. ¿Qué sucedería si los productos de IA permitieran instalar paquetes, ejecutar backends? Que eso no lo ha hablado y ya lo veremos. Y editar código. Puedes crear diseños encantadores con código. Con un solo prompt puedes hacerlo. Por ejemplo, crear aplicaciones de tareas pendientes, un to-do que se llama. Le pones el prompt y te crea la aplicación en un segundo. También, como comenta, aquí viene uno de los pros que tiene esta herramienta que muchas veces me pedís. Patricio, ¿cómo pongo base de datos? ¿Cómo le pongo base de datos? Pues aquí está. Esto te permite crear backends y bases de datos. Puedes crear la base de datos en el frontend, en la aplicación del componente o en el backend. A mí siempre me gusta más en un backend, así que se puede hacer. Lo que nos enseña aquí es que a veces se producen errores. La misma herramienta se da cuenta de los errores y le da un botoncito que es arreglar problemas y te arreglará los problemas. No tienes ni que escribirle el error. Nos permite utilizar múltiples frameworks, que los que seáis un poquito más expertos, si no lo sois no pasa nada, luego entraremos en ello. Nos permite utilizar múltiples frameworks como Astro y nos permite, por ejemplo, crear un blog en Astro. Le puedes decir el framework que quieres y te lo hace con el framework. Vale, en este caso hace una cosa súper graciosa que es pedirle hacer una aplicación como V0 utilizando ShadeCN. Y hace una aplicación igual que V0 y funcionalmente muy parecida a V0. Es verdad que no es igual, igual, pero fíjense que ha hecho una aplicación con la aplicación para hacer algo como V0. Una locura. Aquí viene una de las funcionalidades que es una pasada, que luego os quiero enseñar, pero los cabrones ya la han puesto. Que es que incluye un framework que se llama SlideDev, que nos permite hacer presentaciones. Y además estas presentaciones pueden tener incluso diagramas, etc. Esto es una pasada, pero cuando tengáis que hacer aplicaciones le podéis pedir como la base de una aplicación a esta herramienta también. Fíjense, qué chulada. Esta otra, que luego la vamos a probar, ¿vale? Podemos pedirle que haga vídeos animados. Podemos pedirle vídeos animados con Remotion. Los que estáis atentos a mis directos ya hemos utilizado esta herramienta alguna vez, que permite hacer vídeos animados. Que preferís algo más creativo como música, juegos y más, pues podéis utilizar también esta herramienta. La verdad que me están ventilando todo el vídeo, ¿eh? Esta gente. Fíjense, qué pasada. Es una pasada. Ahora lo vamos a probar, pero que a mí esta herramienta le tengo un hype increíble. Pues una vez que hemos visto cómo funciona, yo creo que ya podemos probarlo. Vamos a ver cómo se utiliza. Pues lo que hay que hacer ahora es muy fácil, escribir bolt.new en el navegador. Evidentemente esta página os la dejo en la descripción del vídeo, que ya ustedes sabéis que yo siempre os la dejo en la descripción del vídeo. Ahora nos pedirá loguearnos. Tenemos que ir aquí arriba y darle a singing y nos permitirá autenticarnos con nuestra cuenta de GitHub o crearnos una cuenta. En este caso yo ya tengo una cuenta, entonces me ha logueado. Pero sería tan fácil como iniciar sesión con una cuenta de GitHub.com. Os dejo en la descripción del vídeo también GitHub.com, por si alguien no la conoce, aunque es muy conocida. Ahora sí, nos vamos a la parte izquierda, se despliega un cierto menú, donde podemos ver los chats que yo ya he tenido. En este caso, ustedes no tendréis que tener chats, porque la estáis utilizando por primera vez. Podemos poner tema claro, tema oscuro, podemos tocar configuraciones, tema de precios, que lo veremos luego. Y vamos a empezar ya con la primera aplicación, ¿no? Vale, pues vamos a empezar por algo facilito. Le vamos a pedir, que lo tengo por aquí guardado, hazme un blog sobre empresas del SP500 con bajo valor de capitalización, con Astro. Os comento un poco, he elegido cualquier tema. Y le he dicho que lo haga con Astro, que es uno de los frameworks que tiene aquí. Si ustedes no sabéis del framework, ustedes le quitáis este Astro y le decís simplemente lo que queréis. Muy, muy importante que le pongáis esta frase, que también os dejaré en la descripción del vídeo, que le pongáis que es muy importante que todo sea en español. Porque es verdad que esta herramienta tiene un problemilla, que está muy adaptada para el inglés. Entonces tiende a hacerlo todo en inglés. Ponedle siempre al final, que es muy importante que todo sea en español. Le podéis pasar imágenes de referencia, o incluso pedirle que os mejore el prompt. Pero el mejorar el prompt tiene un problemilla y es que lo suele hacer en inglés. Entonces no darle a esta mejora de prompt. O le podéis dar a mejorar el prompt y luego traducirlo, lo que prefiráis. Una vez lo hacéis, simplemente le damos al botoncito este azul y empezará a generar la página. Pero no generará una paginita, generará un proyecto entero. Porque StackBlitz es una empresa que ya está especializada en generación de proyectos en web. Y ha aprovechado toda esta tecnología para hacerlo con IA. Fijarse que ahora mismo tenemos un montonazo de ficheros. Y a la vez está instalando cosas. Es como que te monta un ordenador, más o menos, donde monta este sistema de ficheros. Y te va instalando todo. Si nos fijamos, lo que ha hecho es seguir un plan e ir ejecutándolo paso a paso. Ahora veremos que tenemos dos pestañas. Code, en este caso tenemos aquí todo el código y todos los ficheros. Que los podemos editar, incluso aquí. Lo podemos editar. Y luego tenemos una ventana que se llama Preview, que es donde podemos ver la aplicación. Evidentemente le podríamos pedir cambio a la aplicación, etc. Aquí podemos hacer millones de cosas. Y tampoco quiero entrar en todas las posibilidades que tiene esta aplicación. Porque eso creo que es mejor verlo en directo. Pero bueno, vamos a entrar en el blog. Y aquí tenemos, por ejemplo, el blog. Aquí hay un análisis de una empresa y solo una empresa. Pues yo, por ejemplo, digo, mira, solo tiene un análisis y una empresa. Le voy a decir, mira, añádeme un nuevo artículo y cinco empresas al blog. Un nuevo artículo y cinco empresas al blog. Además, pon fotos relacionadas. En este caso, tiene un problema esta aplicación. Y eso sí os lo tengo que decir. Es que no se le puede subir imágenes. Yo después os voy a enseñar un truquito para subirle imágenes. Por si queréis pasarle imágenes. Pero bueno, esto os lo podéis descargar y luego ponerle vuestras imágenes. Tampoco pasaría nada. Fijarse además que a nivel de diseño a mí me encanta. He elegido un diseño muy, muy bonito. Y fijarse el nuevo toque que tiene la aplicación. Ver entradas del blog. Ya tenemos un nuevo artículo. Tenemos empresas con ciertas imágenes. Ha elegido las imágenes que le ha dado la gana. Pero fijarse, por ejemplo, esta que es de energía. Y ha puesto cosas de energía. Súper interesante. Y aquí tenemos una serie de empresas que incluso podríamos analizar. A ver si la IA las ha hecho bien. Porque estas empresas son reales. Si nosotros entramos, por ejemplo, aquí tenemos un artículo. Un artículo completo sobre cómo invertir en esta empresa. Súper, súper interesante. Y ya podría ser la estructura de un blog para nosotros hacerlo y publicarlo en la red. Los que os dedicáis al SEO. Esto es una pasada. Y antes de continuar, te recuerdo que si te suscribes a mi canal simplemente es hacer un clic. Y me ayudas un montonazo. De verdad, no sabes todo lo que me puedes ayudar con un simple clic. También tenemos el plan de miembros con tres niveles. Uno para ayudarme. Otro si os interesa tener los vídeos en Early Haces. Os lo doy con un día de antelación. Y por último tenemos un nivel por si quieres salir al final de mis vídeos. Ya sabéis que a mí siempre me gusta probar tableros Kanban. Entonces vamos a hacer las mismas pruebas. Hazme una aplicación como esta que funcione como un Kanban Boar. Me permita crear tareas y moverlo entre diferentes columnas. Vamos a pasar una imagen de un Kanban Boar para que más o menos tenga una referencia. Y así también podemos evaluar qué tal es el modelo de visión. A ver si se parece a la imagen que le he pasado. Vamos a ver la imagencita. Más o menos esto. Lo mismo. Y mientras carga, que está haciendo aquí el plan. Deciros que tenemos aquí una terminal donde podemos ejecutar comandos sobre el mismo proyecto. Mientras carga, también os comento que lo podéis abrir en StackBlitz, que se llama. Y os lo podéis llevar como a un entorno donde podéis ir editando. Por si no queréis tenerlo en local. O sea, lo podéis editar en un entorno en la nube. Os lo podéis descargar. Podéis hacer tantas cosas que es una locura. Pero bueno, hoy estamos centrados en Boldnew y no en StackBlitz, que es la empresa que está detrás. Así que si queréis otro día, vemos sobre StackBlitz. Si os fijáis, en este caso no le hemos pasado Framework. Y él mismo ha elegido un Framework que se llama Vite, que es bastante bueno. Vale, dice que tiene un problema la aplicación. Que la aplicación parece que funciona. Pero dice que tiene un problemilla. Vale, vamos a darle. Es un warning. Pero bueno, le podemos dar este botón que pone Fix Problem. Y arreglará los problemas que ha encontrado. O que pueden ser que ha encontrado. Vamos de todas maneras a ir escribiendo una tarea. Porque esto está en tiempo de ejecución. Así que podemos probar. Mira, suscribirse a Patricio. Muy parecida a la aplicación que me hizo V0. Lo que pasa es que aquí me da todo el proyecto. Que eso es lo interesante. Y ahora lo que no tiene es para mover las tarjetas. Ahora se lo pediremos. Ahora cuando arregle el problema, veremos cómo hacer para arreglar lo de mover las tarjetas. A ver si le pone botones, si se puede arrastrar. Y bueno, veremos a ver qué se puede hacer. Vale, entonces le decimos. No me permite editar las tareas. Además me gustaría poder tener botones para moverla entre columnas y asignársela a personas. A ver qué tal lo hace. A ver si se puede asignar a personas. Editar las tareas. A ver qué tal lo hace. A ver qué tal lo entiende. Vale, me la ha hecho como un poquito más grande. Vamos a pedirle que se suscriba a mi canal. Agregar tareas. Ahora nos permite editar la tarea. Asignar. Ha puesto unos nombres cualquiera. Podríamos poner los nombres que queramos. Podría enseñar a editar estos nombres. Pero creo que ya tardaríamos mucho en el vídeo. Guardar. Y ahora en teoría la podríamos ir pasando entre niveles. Pero vemos qué peta. Vamos a decirle que no lo arregle. Vale, parece que ya lo ha arreglado. Vamos a probarlo de nuevo. Suscribirse a Patricio. Agregamos la tarea. Se la ponemos a Bob o a Alice mismo. Y lo movemos. Y ya funciona perfectamente. Fijarse que pasada. Le podríamos hacer una base de datos, etc. Pero ahora tenemos un problemilla. Y es que dice que ya he usado todos los tokens que tengo. Bueno, pues vamos a ver cuánto cuesta. Le damos a suscripto pro. Y vemos que han cambiado el pricing desde la última vez que lo vi. Pero bueno, no lo veo mal. Esta herramienta me parece una pasada. Tenemos 10 millones de token por unos 20 dólares al mes. Unos 26 millones de token por 50 dólares al mes. Y ya para arriba. Yo creo que ya para arriba no nos interesa. Porque además no hay ningún plan ilimitado, si os fijáis. Que eso me parece súper interesante que no haya planes ilimitados. Y se paga el año un poquito más barato. Parece que están un poco de rebajas. Pero bueno, esto no es promo. Pues vamos a proceder al pago, ¿no? Pero no tengo aquí la cartera. No sé quién tiene la cartera en la mesa del ordenador. Yo creo que eso sería buena práctica. Poner aquí algo para poder poner la cartera. Vamos a por la cartera. Bueno, hoy la verdad que hace un día súper lluvioso. Pero los días lluviosos son mi día favorito completamente para ponerme con el ordenador. Bueno, vamos a pagar el plan de unos 20 dólares al mes. Porque simplemente quiero probarlo. Y ya veremos si a lo mejor más adelante nos pasamos al de 50. Como vemos ya sale que mi current plan es pro. Igualmente voy a intentar utilizar otra cuenta. Porque estos tokens me los quiero gastar con ustedes en directo haciendo pruebas. Vamos a utilizar otra cuenta que tengo de Bolt. Para poder gastar menos token para hacer un día de directo haciendo pruebas con ustedes. De tal manera que sepáis que hay token diario gratuito. Lo que habéis visto lo tenéis al día gratuito. O sea, que podríais utilizarlo al día sin problema. Bueno, vamos a pedirle esta aplicacióncilla. Que es una aplicacióncilla que si llega a unos ciertos likes os lo diré al final del vídeo. Os enseñaré a desplegarla en la nube. Y además es una aplicación que me gustaría hacer. A una página de reseñas hacia mí, Patricio Fernández, con una base de datos. Lo que os gusta a ustedes. Yo sé que os gusta la base de datos. En vez de pedirle toda una aplicación se lo voy a pedir en dos aplicaciones. Este pro creo que os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y si no os lo dejo pedírmelo en los comentarios. Porque lo que vamos a pedirle es un servidor backend y uno frontend. El servidor backend lo único que va a hacer es tener la base de datos. Y el frontend va a interactuar. Veréis que pasada lo que vamos a hacer. Y también lo pedí en dos aplicaciones para enseñaros esta cosita especial. Muchas veces tendréis dos aplicaciones. Y esas dos aplicaciones van por unas cosas que se llaman puertos. ¿Cómo podéis elegir el puerto? Pues aquí en preview tenéis un botón donde salen distintos puertos. En este caso la aplicación servidora la que tiene la base de datos está en el 3001. Y la aplicación de frontend que es la que se ve está en el 5173. Entonces aquí os va a salir esto y parece que la aplicación no funciona. No. Os tenéis que ir al 5173. Y aquí ya sale la aplicación de reseña. ¿Vale? Escribo mi nombre. Me llamo Paco. Y Patricio es el mejor. Le ponemos sus cinco estrellas y enviamos la reseña. Y ya aparecería aquí. Si esta aplicación nosotros la desplegáramos. La tendríamos ya en una base de datos. Y tendríamos almacenada toda la reseña. Ahora suponéis que queréis poner una foto mía. Pero claro. Yo he dicho que aquí no se pueden subir fotos y que se guarden. ¿Cómo pongo una foto mía? Pues os voy a enseñar un truquillo. Bueno. Pues esta es una página que se llama Post Image. Que es para subir imágenes. Tú le puedes arrastrar la imagen y subir la imagen a esta página. Tendréis una cosa que se llama Enlace Directo. Lo podéis copiar y decirle. Vale. Quiero que para las reseñas salga al principio mi foto. Está en este enlace. Y le pasáis el enlace de la foto. En vez de subirlo aquí. Lo subís a Post Image. Que sepáis que creo que si tenéis un plan pro. Podéis subir las imágenes también a StackBlitz. Y no tendréis que hacer este truquillo. Pero como supongo que muchos de ustedes sois piratillas como yo. Y no queréis pagar plan pro. Pues este es el mejor truco para hacerlo. Y podéis subir cualquier tipo de fichero. Cualquier tipo de imagen. Y otras páginas para otro fichero. Y lo podéis incluir en vuestros proyectos directamente. O si no. Os lo traes a local cuando terminéis. Y le ponéis ya después las imágenes. Lo que ustedes prefiráis. Y vemos que aquí ya he incluido mi imagen. Fijarse. Que pasada. Además se queda almacenada la reseña. De una a otra. Porque tenemos base de datos. No estamos alterando el backing. Estamos alterando el froming. Fijarse. Que pasada. Y me gustaría compartiros todas las pruebas que he hecho. Pero es que son un montón. Así que os voy a compartir creo que un par más. Porque ya se me está yendo un poco el vídeo. Crear una presentación con slide dev. Que es lo que os he dicho antes. Para dar una clase sobre LLM. Supone que tengo que dar una clase LLM. Y no tengo ganas de hacer la diapositiva. Importante que todo sea en español. Eso es muy importante que lo pongáis. Como os dije antes. Vale. Ya podemos ver la diapositiva. Fijarse que es súper chulo. Le podemos dar. Ahora espacio para cualquier página. Aquí tenemos un resumencito. Le damos espacio. Nos dan más cosas. Y además nos va a dar bastantes cosas. Fijarse. Que no tenemos que hacer nada. En este caso. Se ha ido un poco el diagrama. Pero que nos hace diagramas también. Que no tenéis ni que hacerlo. Ejemplo del LLM más famoso. Desafío. Tal. Un poquito creado por IA. Pero bueno. Ya esto lo podríamos ir alterando. Y ya tendríamos una plantilla. Para diapositivas. Sobre lo que tenemos que dar. Ya editamos esta plantilla. Y tenemos unas diapositivas súper chulas. Vale. Ahora vamos a probar lo de los vídeos. Hazme un vídeo. Que muestre un portafolio de proyectos. Agregando descripción animada. Transición. Elemento interactivo. Todo personalizado. Invéntate toda la información. Muy importante. Que sea todo en español. Y le pido que se vayan sumando los blogs. Y le paso tres imagencitas. Para que sea un poquito más bonito el vídeo. Y lo veáis más bonito. ¿Vale? Vamos a ver. A ver qué tal hace el vídeo. Simplemente cuando queráis vídeo. Tenéis que poner Remotion. ¿Vale? Vamos a ver qué tal. Le damos aquí al play. Y vemos un vídeo. Con un portafolio visual. Que podríamos mejorar el vídeo. Pedirle ciertas cosas. Pero bueno. Para una prueba está bastante bien. Tendríamos un vídeo. Que podríamos pasar con nuestro portafolio. De una forma visual. Bueno. Ya por último. Esto es una prueba que yo hice. Para ver qué tal. Podríamos hacer que se pareciera a páginas reales. Y os quiero enseñar una cosita. Aquí un botón que se llama Deploy. Que te permite generar una URL. En una página que se llama Netlify. Que suena parecido a Netflix. Pero no es Netflix. Es Netlify. Y nos permite generar una URL. Que podemos compartir con otras personas. Para que accedan a nuestra aplicación. Vamos a verlo. Ahora si nos fijamos. Tenemos un botón que pone Open Website. Y podemos ver la website. La página web con esta URL. Se la podemos pasar a cualquier persona. Y podría ver esta misma página. ¿Vale? Con el botón de suscribirse. Y todo lo que tiene. Como característica adicional. También es muy interesante. Que le podéis pasar cualquier proyecto de GitHub. Si ponéis Bolt.new al principio. Y luego el proyecto de GitHub. Va a coger el proyecto de GitHub. Se lo trae. Y ya podéis pedirle cosas después. Sobre el proyecto de GitHub. Eso es súper interesante. Podéis coger el proyecto de alguien. Y empezar a editarlo. Y otra cosa también interesante. Que os la he dejado aquí preparada. Es todos los frameworks que trae. Pues simplemente a modo de que lo sepáis. Podéis utilizar Astro. Podéis utilizar Vite. Next.js. Nux.js. Next.js. Svelte. Remix. TypeScript. React. Playwright. Que también es muy interesante. Boo. Y bastantes más. Aquí os dejo una mini descripción. Si os interesa paráis el vídeo. Y aquí tenéis la descripción de los frameworks que tenemos. Y bueno. Creo que ha quedado más que demostrado. Que es la mejor herramienta que existe. Que incluso con los tokens gratuitos está perfecto. Porque con dos cuentas y token gratuitos. Hemos hecho todas estas pruebas. Si queréis ver más pruebas. Suscribiros a mi canal morado. Que lo tenéis en la descripción del vídeo. Allí vamos a hacer muchísimas más pruebas en directo. Haremos un día dedicado solo. A probar esta herramienta con las cosas que me digáis. También tenemos mi canal secundario. Que también lo tenéis en la descripción del vídeo. Patricio Plus. Donde resubo mucho de ese contenido. Y bueno. Simplemente deciros que propongo a modo de resto. Porque yo sé que me lo vais a preguntar. Ya sé que me lo vais a preguntar. Si llegamos a 50 likes. De verdad. 50 likes. De vídeos que me ven. 2000 personas. Os pido solo 50 likes. El siguiente vídeo que haré. Es subiéndolo a la nube. Para que ustedes podáis subir estas aplicaciones que hacéis. A la nube. Con una forma bastante barata. Hay una herramienta muy fácil. Para subir esto a la nube. Y si tenemos 50 likes. Como he dicho. Os haré un vídeo. Específicamente. De cómo subir esta herramienta a la nube. Bueno. Nada más. Muchas gracias a todos mis miembros. Suscriptores. Y los que veis vídeo a vídeo. Os quiero un montonazo. Un besito. Adiós. Un youtuber famoso enseñando a crear la inteligencia artificial, su gran aventura, la aventura de Patricio, el rey de la inteligencia artificial, con sus tutoriales, su carisma.